Que nunca te falte. Deseo con todo el corazón que cierres el año maravillosamente. Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas. Que el viento llegue lleno del perfume de las flores. Que los ríos te sean propicios y corran por el lado que quieras navegar. Que las nubes cubran el sol cuando estés en el desierto. Que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieres atravesar. O que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que te hace falta. Que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia. Que nunca te falte el fuego. Que nunca te falte el agua. Que nunca te falte el amor. Que el viento ayude a llevarse tus tristezas, pensamientos y creencias negativas. Y que siembres en tu tierra la semilla del amor. Para que nunca te falte el amor. Que este nuevo ciclo que comienza. Te colme de bendiciones. De salud. De amor. Y sobre todo, de paz interior.